Llevo tanto tiempo, tratando de encontrarte Tú desapareces, pareces una ilusión, no sé Solo te he visto una vez, que difícil es siquiera hablarte Quisiera volverte a ver, y repetir juntos aquel instante Y volver, y en tus ojos perderme, quiero perderme Y no sé, por qué desapareces, nunca apareces Desapareces, nunca apareces Un día se decía al otro lo que puedo hacer Desapareces, nunca apareces Un día se decía al otro lo que puedo hacer Estás cuando quieres estar, te fumas y vuelas a otro lugar Quiero en primera fila volverte a mirarme Tienes dando vueltas en el Instagram Cuéntame, dime qué ha sido, sido Que conectamos, yo estaba convencido Sido, nunca imaginé el haberte conocido Sido, en tu olvido estoy perdido No me explico Y volver, y en tus ojos perderme Quiero perderme Y no sé, por qué desapareces Nunca apareces Desapareces 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 Nunca apareces Nunca apareces Un día se decía al otro lo que puedo hacer Desapareces Nunca apareces Un día se decía al otro lo que puedo hacer Dime qué puedo hacer, dime qué puedo hacer, dime qué puedo hacer Tú dime, dime qué puedo hacer, dime qué puedo hacer, dime qué puedo hacer Y volver, y en tus ojos perderme, quiero perderme Y no sé, por qué desapareces, nunca apareces Desapareces, nunca apareces, un día se decía al otro lo que puedo hacer Desapareces, nunca apareces, un día se decía al otro lo que puedo hacer Desapareces, nunca apareces, un día se decía al otro lo que puedo hacer Gracias.